Hola, ¿y nos vemos? ¿Qué es lo que se llama? Tenemos, ahí está, listo. ¿O por lo que me da? Lo que guasú, ¿verdad? Guasú. Lo que guasú, guasú. Ok. Muy bien, muy bien, ¿verdad? Te escuchamos todos. ¿Qué colegas? ¿Sí? Ok. Más sorpresas todavía. Juancito de Ñabal está por ahí preparándoles una sorpresa. Así que, a todos ahí vamos a ver al bloque guasú lo que nos trajo para ver. ¡Vámonos! Todas, en trabas, se me trajo en la misma pierna. En la misma, todas. ¡Hallo! ¡Vámonos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 La verdad que... ¿Cómo le va? Es impresionante esto, eh Como que me gusta, eh Puedo hacer un par de chicos y les meten un aplauso en casa Y ahorita ven Para todos sentarnos Como que va bien de eso Y se sentó el emprendimiento de la semana Lo voy a sacar esto Lo voy a hacer ahí esta, eh Bueno Me andamos justo a casi 20 minutos Bueno Eh... chicos Vamos a sentarnos, gracias de familia Y Luisa Gracias por Estos papillajes del programa Ha comenzado con otras Para ir a acabar Si, estamos a poder, estamos a poder Cada vez, cada vez, cada vez Se van a entrar en el programa ¿Puedo hacer una granja, no? Lo que sí hay que trabajar Sí, lo que sí hay que trabajar ¿Qué? ¿Qué? Se dio cuenta ¿Qué? 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 Estamos en el parque de Carácter ¿Qué? 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 ¿Qué?